¡Hola a todos! Yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy nada más me puse el gorrito, no me puse el delantal, pero bueno, no importa. Hoy voy a hacer un pan relleno, bueno, les aclaro de que el pan no lo voy a hacer yo, ya está hecho el pan, nada más voy a hacer el relleno. Súper fácil de hacer y con pocos ingredientes. Vamos con el video. Para esta receta vamos a necesitar 4 huevos, perejil cantidad necesaria, 2 choclos, 1 pimiento rojo y el pan, pan casero. Lo que haremos ahora es lavar el choclo y poner a hervirlo. Así entero está bien porque después con un cuchillo le vamos a sacar todos los dientitos. Igual que el pimiento rojo, lo ponemos a hervir. Cuando ya esté blandito lo sacamos. Ya desgrané mi choclo y tengo acá el pimiento rojo. Coloqué el pan en una fuente para el horno porque va a ir al horno. Y ahora con un cuchillo lo vamos a abrir, no tan finito porque se va a romper. Hacemos como un cuadradito así y le sacamos la miga, bueno y la tapita. Y lo van recortando así. Ya lo saqué, esta es la tapita. Ahora le vamos a sacar un poco la miga pero sin llegar tan abajo, si no se va a desarmar todo. Con esta profundidad está bien. Así quedó. Le colocamos 3 o 4 huevos. Yo le voy a colocar uno más. Y vamos a pasar a colocarle todo esto. Colocamos una capita del relleno, perejil y le vamos a colocar un poco más. Así con la mano nada más. Y si quieren en este momento le pueden colocar queso mantecoso, queso muzarella, el que quieran. Yo a los huevos le eché un poquito de sal y pimienta. Yo ahora le voy a poner unas gotitas de mostaza y queso mantecoso y lo voy a tapar. Ya lo tengo listo, me está sonando el teléfono. Le pongo la tapa y lo llevo al horno. Lo sacamos y queda así. Todo el queso derretido. Está crocante el pan. Y así se ve por dentro. El pan está crujiente, adentro está cremoso. Tiene un aroma espectacular. Se me quebró la tapita al sacarlo, pero no importa. No importa. Ya se ha sido todo. Muy fácil de hacer. Es una comida súper fácil. Si no tenés tiempo, si no tenés ganas de estar amasando o hacer otra cosa. Haces un pan relleno. Facilísimo. Queda crujiente, queda bien rico. Si ustedes quieren también lo pueden envolver en papel aluminio. Y va a quedar excelente también. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, le pueden dar un me gusta, comentarlo, compartirlo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Eso ha sido todo y nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.